Hola, bienvenidos y el día de hoy repasando en este instante santo con nuestros adorados seres de luz, con nuestro maestro Jesús, lo que es la lección 141 después de nuestra introducción de este cuarto repaso. Y nos toca esta idea, recuerden en la mañana, unos cinco minutitos, sintonizando en esta energía, mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Recuerden que va a ser como nuestra idea central de todo este repaso. Y a lo largo del día vamos a tener dos ideas y dice, correspondiente a la lección 121, la idea, el perdón es la llave de la felicidad. Y la segunda idea, correspondiente al pensamiento de la lección 122, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Entonces recuerden, pueden poner su timer y estar cada hora recordando estas dos ideas de este repaso. Y para la noche, vuelven con la idea principal, antes de descansar, mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Entonces todo un día, sintonizado desde el inicio hasta el cierre y durante el día, cada hora con estas dos ideas. Que tengan un lindo y bendecido día.